Hola hermosas y guapísimos, bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo este look que publique en Instagram y Facebook y que ustedes me hicieron favor de darle muchos likes y pues aquí tienen el tutorial, disculpen las frisas pero yo tenía que compartirles este video porque yo sé que a ustedes les va a encantar y les va a servir muchísimo se ve muy difícil pero no lo es vamos a iniciar aplicando una sombra de color naranjita mate en el pliegue superior únicamente va a ser una tonalidad de fondo que vamos a poner en el pliegue porque no queremos traer el ojo pelón de sombras para que dé más vibración también y contraste con el delineado también estoy marcando un poco más el pliegue en la parte externa del ojo con esta brochita o en este pincel que es cónico y que me va a ayudar a marcar un poquito más y alongar más la forma del ojo almendrado hacia afuera después estoy tomando esta crema de color de Anastasia Beverly Hills que es la que está en azul más clarito turquesa y lo estoy poniendo con este pincel que es el gadito que tiene 8K la punta y que así ya los hacen, así ya vienen y son muy útiles porque se alcanza a ver exactamente lo que están haciendo y lo voy a poner en la parte final, en la parte top del delineado donde yo quiero que esté el límite como pueden ver no me estoy desgastando en rellenar todas las líneas por debajo simplemente estoy trazando una línea, tiene que ser perfecta por la parte inferior donde quiero que vaya, de hecho es una línea guía de donde va a ir el delineado después estoy limpiando mi pincel cuidadosamente y tomando esta crema de color naranja también de Anastasia y estoy trazando una línea paralela por debajo del agua esta la pueden hacer tan adentro del ojo como quieran yo nomás estoy haciendo la pura colita del delineado para que se note como un detalle naranja después estoy tomando este gel delineador de color negro con un pincel chiquitito de uñas que ni número tiene pero que me está sirviendo mucho para este tipo de delineados y voy a hacer la parte oscura entre la línea agua y la línea naranja prácticamente es como hacer un delineado normal pero librando los espacios donde están los otros colores yo les recomiendo que tengan paciencia que lo hagan en trazos cortos para que vean por donde se está metiendo el producto entre las líneas y que tengan mucha mucha paciencia yo realmente si tienen algún delineador líquido que les sirva o que tengan que les ayude a hacerlo más fácil adelante yo utilizo el gel delineador porque es súper súper oscuro y no tengo problema con la liquidez que pueda tener entre trazo y trazo después para afinar más el delineado en todas las esquinas bordes con los colores estoy utilizando esta pluma maravillosa de Elea Girl Cosmetics que es el delineador es líquido, viene la plumita súper finito, es de larga duración y me va a ayudar a rellenar todos esos espacios, cuencas o puntitos donde el gel delineador no alcanzó a llegar por su misma consistencia entonces si realmente no se quieren animar por el gel delineador yo les recomiendo que directo se vayan con esta pluma de Elea Girl que pueden conseguir en las tiendas Todo Moda en México como pestañas estoy utilizando las Double Dose de Dose of Colors que como pueden ver hice un desastre, me las puse más arriba, las tuve que volver a acomodar, etc. después estoy aplicando esta crema de color amarillo también de Nasta C. Beverly Hills en la línea del agua, estos productos son seguros, yo los he usado por dentro de la línea del agua no me ha irritado el ojo y me lagrimeo un poco mis ojitos con el sol y no se me cayó el producto, así que se los recomiendo muchísimo por debajo de los ojos estoy aplicando solamente una sombra de color cafecito con brillitos para que no se pierdan las pestañas inferiores y abajo sobre todo para que se no tengan juego con las de arriba estoy aplicando esta máscara de pestañas de Elea Girl porque les voy a traer un review de sus máscaras y productos de esta marca y pues eso es todo hermosas, espero que les haya gustado muchísimo que se suscriban al canal, que me den sus deditos arriba y me digan que más quieren ver, vienen muchos videos esta semana así que estén listas, les mando un besote y cuídense mucho, que Dios las bendiga Bye Bye